La parte eléctrica, como ustedes saben, la ubicación está emplazada en el bongo, en la vía Girón-Pasaje, es una vía totalmente accesible, en ella vamos a funcionar con el sistema eléctrico, tenemos demandas para diferentes tipos de naves industriales, la demanda total de un ecoparque es de 6.65 megavolt amperios. Está bien el proyecto de ustedes. Les felicito, Pedro, de los terrenos del medio ambiente, ustedes han hecho los diagnósticos, pero hay unas partes que no se atarán lo bien. De las comparaciones a nivel del Ecuador se estableció un máximo de 8 industrias de alto impacto, un máximo de 40 de medio impacto y un máximo de 63, no recuerdo, de bajo impacto. Esto para mí es una pérdida de tiempo que sigan en estos planes en el bongo, porque realmente la comunidad no aceptará de ninguna forma que se ponga ningún parque ecológico o comercial en el cantó. Hay un grupo que no está de acuerdo, hay otro grupo que está de acuerdo, pero mejor hay que llegar a un consenso. En vista de que nos está tomando tiempo, aunque conversábamos con el Ecuador síndico, en realidad tenemos ya un 70-75% de la ordenanza avanzada. De todas maneras, ese 25% restante nos tomará unas 3-4 sesiones más, luego de 100 poder postularlo a un primer debate, luego la socialización. Este tema nos va a tomar los niños en un mes y medio, diciendo en lo mejor de los casos. Creo que es una responsabilidad compartida, toda vez que se inmiscuye todo un futuro urbano, positivo, bueno, como queremos para Giron. Queremos saludar en este lunes 4 de agosto a nuestros representantes a México, que nos acompañan en esta mañana, al señor ministro, al licenciado Francisco Velasco. El sueño era que el día revolucionemos al Ecuador con una nueva constitución, y eso Dios y la sociedad nacional nos ha permitido vivir estos albores de nuevos días. Yo me siento contento, me siento feliz, y yo voy a escuchar al alcalde, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que estas casas, para que en fin, digamos, las riquezas culturales que tiene este precioso Giron, tengan la posibilidad de ser puestos en valor. En el tema de la posibilidad de, no sé si le molesto, pero del financiamiento, digo, para estas casas, pero cada quien hace lo mejor que puede, y a veces le vence, en que le gana la vejez de la casa. Gracias, alcalde. Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, exclusivas, o sea, sólo de ustedes, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Y ocho, verás, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines. Gracias. 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 Hermanos, con gozo han vivido en el seno de su familia, el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento del bautismo. Que tengan una linda noche, una linda fiesta. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. El hecho de que no se haya logrado esta expropiación del terreno, yo personalmente iría, por el lado de que se vea el recurso, a seguir. La vez anterior el señor Mendieta nos supo decir que el registrador de la propiedad no hizo constar una sentencia que a él le llegó desde Quito para la unificación de ese terreno que se pretende expropiar. Me gustaría que se siga ese proceso para luego volver a la declaratoria de utilidad pública. Por el hecho de que cuando vayamos realmente a declarar de utilidad pública ese terreno, seguramente por la revalorización costará más de los 305 mil dólares que ahora aproximadamente cuesta. Yo le veo muy oportuno, si podemos hacerlo esto, que ya lo podemos realizar, y a tener allá, digamos, estancado ese rubro, pues yo creo que más bien haríamos la obra acá. A sabiendas que la demanda es deportiva en ambos casos. Que el señor Mendieta tuviera que arreglar primeramente él la propiedad que tiene. Él dice tener 6 mil metros, pero el juez determina que tiene 3.603 metros coma 20 centímetros. Entonces eso nos va a tomar un tiempo, no sé, ilimitado, y los recursos van a estar ahí estancados, que bien lo podemos utilizar en nuevas obras, pero eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de la expropiación. Mi propuesta es de que se socialice antes de que se apruebe. En este momento únicamente se va a probar, se va a resolver, que se dé paso al primer paso que es la socialización. Gracias. 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 Nos asustamos. No sabemos qué pasó. Justo pasó un policía. Le hicimos saber de la situación y procedimos a llamarle a la señora presidenta de acción social para comunicarle porque ella está a cargo también de la institución. También procedimos a llamarle a su persona y comunicamos al municipio. Realmente esto ya está saliéndose de los límites del hogar y como usted puede darse cuenta en este sector es un lugar en donde abundan los borrachitos.